En esta noche debemos ser más drásticos. En las instalaciones de la Policía Nacional Subzona Loja, durante la noche del viernes 25 de septiembre, se concentró personal de las comisarías del municipio de Loja, Intendencia, Fuerzas Armadas y de otras entidades de control. Establecieron grupos de trabajo y luego se dirigieron a diversos puntos de la ciudad para cumplir con los operativos de control. Estamos en este momento en la ciudadela Zamora, estamos verificando establecimiento por establecimiento de que se cumplan las disposiciones y sobre todo los que son los establecimientos que están como restaurantes, que funcionan como restaurantes, que no se conviertan de pronto en bares o cantinas. A la ciudadanía, pues recordarle que seguimos en emergencia sanitaria, pues ahora la responsabilidad es personal, tratar de evitar el contagio, pues es de cada responsabilidad de cada uno de nosotros. Personal de la UCOT también efectuó controles a fin de verificar la movilización vehicular de acuerdo al número de la placa, tal y como lo exige la ordenanza municipal. Bueno, lo que somos los agentes de tránsito, controlando los conductores que no se encuentran en estado de embriaguez, verificando también lo que son las placas con comisaría. Hasta el momento no se ha presentado realmente ninguna novedad, hasta el momento está todo tranquilo. Se realizaron recorridos por plazas, parques, miradores y calles para garantizar el buen uso del espacio público y que no se conviertan en lugares para consumir bebidas alcohólicas. La emergencia sanitaria no ha terminado, todavía estamos en esta pandemia del COVID-19, así que todo depende del comportamiento de la ciudadanía, también de los propietarios de que respeten, como digo, las normas para evitar, sobre todo, ser sancionados. Ahora se intensificaron más los operativos, una vez que culminó el estado de excepción. Antes teníamos tal vez un punto fijo y un móvil, ahora tenemos tres puntos fijos y un punto móvil que se encuentran realizando, en este caso, los respectivos controles de orden público, de seguridad y de cumplimiento, en este caso, de protocolos de bioseguridad. Estas intervenciones continuarán en el Cantón Loja. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Jenny Maya.